No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 4 de septiembre. El Evangelio que vamos a compartir se toma de San Lucas, capítulo 4, del 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús de pie, junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirle. Al meterse el sol, todo lo que tenían enfermos se lo llevaron a Jesús. Jesús, y él, imponiéndole las manos sobre cada uno, lo fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente, se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ello. Pero él les dijo, ¡También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades! Pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El lunes pasado, se dijo que Jesús había sido enviado a evangelizar. Lucas 4, 18. Pero esa misión que él realiza como voluntad del Padre es universal. Cuando los habitantes de Cafarnaún han visto todo el poder desplegado por la palabra de Jesús, quieren retenerlo junto a ello. La respuesta de Jesús está en sintonía con su envío y misión. Es menester que yo predique las buenas noticias del reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto fui enviado. Y de hecho, se fue a proclamar en la sinagoga de Judea. El verbo evangelizar es común en el evangelio de Lucas y en los hechos de los apóstoles, más que en los otros evangelios y su significado principal es proclamar buenas noticias o sencillamente transmitir un mensaje. Pero contiene en sí mismo el elemento de gozo y de júbilo. De modo que uno de sus usos es anunciar una victoria. Y el mensajero se ve a sí mismo como portador de buenas nuevas. Dejemos que la voz del Padre también pueda tocar nuestros corazones cuando te dice a ti, hijo, como se vive animando y sostenido por el Espíritu Santo, pues está permanentemente en salida, preparado para ir a otro lugar a anunciar buenas noticias. Déjate envolver por el dinamismo misionero del Espíritu. Yo que soy tu Padre, tierno y misericordioso, en la persona de mi amado Hijo te envío, te enseño que una vez que te has encontrado con Él, que has sido testigo de su irrupción en tu vida y en la de los otros, tan solo tienes enfrente de ti el camino de la misión. Los senderos a transitar como pregonero del Evangelio de Buena Noticia, anunciador de un misterio trascendente que te envuelve y sientes la necesidad imperante de que envuelva a muchos otros con la fuerza del Espíritu Santo. Acoge, pues, su propuesta. Abandona lo conocido y lánzate a la aventura, a la novedad de una proclamación que realiza mi salvación en medio de un mundo que la busca, que camina en tiniebla, pero por mi Hijo he venido a traer en Él la luz para el mundo. Padre amado, que tu Espíritu Santo nos haga comprender que es necesario que también nosotros prediquemos las buenas noticias del reino de Dios a todos los lugares, pues para esto fuimos ungidos, para ser enviados a proclamar que Dios está en camino, actuando con autoridad, liberando, sanando, exorcizando y trayendo buena noticia para todos. Amén, amén que el Señor le bendiga, que sigan pasando un feliz día.